¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos aquí en lo que es el libramiento de vidrio a la que es... Bueno, pues a la altura de la gasolinera Aquí nos encontramos ahorita otro lamentable accidente de los taxistas Que bueno, pues ya lo sabe usted, siempre manejando sin precaución Y bueno, pues se encontraba la barradora en circulación Y este taxi, este A572, se impacta con esta unidad municipal Y bueno, pues falta de precaución de esta persona que venía conduciendo Y como siempre lo hacen, bueno, pues ya lo sabe usted, a exceso de velocidad Y bueno, pues este es el accidente para que tenga precaución aquí al circular sobre esta avenida Y bueno, pues aquí están los daños del impacto por ahí de lo que es esta unidad municipal Y bueno, pues venía haciendo su trabajo Este, bueno, pues este es el chofer ¿Venía haciendo trabajo la barradora? Sí Ah, ok Obviamente la respuesta es la de... Bueno, pues aquí veníamos, aquí está la barradora Quien venía haciendo su trabajo, aquí está el barrido Y bueno, pues la falta de precaución al conducir por parte del taxista Pues es el que provoca este accidente Acuérdense que si usted impacta por atrás Porque no tuvo la precaución y la debida distancia Bueno, pues eso es una responsabilidad para usted Este es como se viene manejando Pues este tipo de accidentes Para que tenga usted mucho cuidado El manejo a la defensiva siempre va a ser Pues evitar que usted llegue a tener un accidente Con cualquier vehículo que vaya circulando adelante de usted O que tenga que parar el vehículo por alguna situación En este caso la unidad viene haciendo su trabajo Trae usted su debida luces por ahí preventivas Como es el intermitente amarillo que trae en la parte superior Y bueno, esta barradora viene haciendo su trabajo Pues todos los días para mantener limpias las avenidas principales Entonces el taxi debe haber tenido cuidado Al circular sobre esta avenida O cualquier avenida donde él esté circulando Entonces debemos de tener cualquier persona Que manejemos un vehículo Debemos de tener cuidado Al circular sobre Pues cualquiera de nuestras avenidas o calles Sobre vehículos que estén delante de nosotros Bueno, pues este es nuestro reporte Esperemos por ahí que no se repita Pero bueno, pues todos los días hay accidentes Que tenga usted el mejor de los días Porque tenemos muchos días Que cells de intermitente de nosotros . Sonido